La verdad es que siempre sacas tres o cuatro latillos y te dejas lo principal. Y te voy a dar unas ideas, ya, si quieres de verdad meterte. Toma nota, Roberto, toma nota. Lo que hizo Mariano, a ver si te enteras, porque eres periodista, deberías saberlo, pero parece que no lo sabes. Lo que hizo Mariano fue infinitamente peor, infinitamente elevado a la enésima potencia. Lo primero que hizo Mariano fue certificar la rendición de España por el indigente mental y traidor Rodríguez Zapatero ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la habían derrotado a ETA, porque hacía un año que no mataba, porque no podía matar, porque cuando creaba un comando en una o dos semanas los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿cómo que no, coño? No insulté, Roberto, no insulté. No, es que me cabrea, porque esto es un insulto a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y no te lo permito. Calma, el único, Roberto, en dos semanas liquidaban cualquier comando. El único que ha que insultado es usted. Perdona, voy a terminar. A don Mariano Rajoy y a los José Luis Luis Zapatero. Termine, pero con calma, sin levantar la voz, haga el favor. Hombre, pero, mire. No creo que se pueda faltar el respetado expresidente del gobierno. Pero cuando alguien me pone en duda que las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado habían derrotado a ETA, que ETA llevaba un año sin matar, porque no podía, no, porque no quería, pues mire usted qué quiere que le diga. Pero bien, continúe. Siga, siga. O sea, certificó la legalización de una organización criminal para ponerla en el Parlamento. Y dentro de ello, el que haya liberado a 800 criminales, a 200 criminales de estos, a 300 o a 400, me parece una canallada, pero pecata minuta al lado del otro. Y termino con una cosa que has dicho antes, que se me olvidó a mí. La decía Pedro J. Ramírez, pero, hombre, por Dios, ¿en qué país del planeta? ¿Cómo puedes dar como algo bueno que ha hecho la izquierda? El tema de lo que llaman las primas de productividad de las escarcelaciones. Eso es algo tan criminal, tan indecente, tan inaudito, que es lo que ha permitido, lo que ha hecho. Que muchísimos, bueno, responsables de prisiones y tal, pues se hayan escarcelado porque tienen primas de productividad. Eso es una canallada que no existe en ningún país del planeta. Pero ¿quién lo ha dado por bueno? Yo no lo he dado por bueno, Roberto. Yo te lo he entendido, pero bueno, de todas maneras da igual. Porque como se me había pasado, y era una de las cosas que subrayó precisamente esto Pedro J., pues lo digo también. Si no lo habías dicho, me alegro. Bueno, pues dicho queda. Yo a lo que había hablado es que todos los gobiernos de España desde hace muchos años, y lamentablemente se producen gravísimos errores, apuestan por la reinserción y que este gobierno no es una excepción. Eso es lo que quería decir, no sé si me ha entendido bien. A veces, oye, pues intento expresarme y no lo consigo con la claridad que me gustaría. Dicho lo cual, Roberto, yo creo que a veces el insulto y la descalificación a representantes políticos y públicos, que son personas como don Mariano Rajoy y don José Luis Rodríguez Zapatero, estemos o no de acuerdo con ellos en algunos asuntos, no es de recibo. Y creo que sus argumentos, que para muchas personas pueden ser válidos, pierden totalmente validez cuando los descalifica e insulta. Y es una apreciación personal que espero que al menos reflexione sobre ella. Mira, mira. Ya está. Yo no he votado a Mariano Rajoy. Pero tú sabes, es que tú no sabes dónde nos han llevado estos tíos. Nos han llevado a la miseria, nos están llevando a la miseria y a la destrucción económica, política y social. Y tú me estás pidiendo que tenga respeto a estas personas. Hombre, por Dios, Mariano Rajoy nos endeudó en 650.000 millones de euros. Este lleva endeudados en 300.000 millones. Eso es la ruina de las generaciones futuras de españoles durante 60 años. Mariano Rajoy pudo evitar y no evitó el golpe de Estado. Pero no solamente hizo eso, es que lo financió. Lo financió. Mi antiguo alumno Montoro, que era ministro de Hacienda, y yo se lo dije en dos cartas, lo financió. Porque él tenía la obligación y estaba comprometido. Además, lo reconocieron en sede judicial, cuando el proceso, que no sé cómo no salieron de ahí esposados, reconoció que no había controlado el dinero y tenía obligación para ello. Y tú me pides que les tenga respeto, que tenga respeto a Sánchez, que está destruyendo la nación española, que tiene en el gobierno a toda una serie de criminales. Pues mira, no. Hasta ahí no llego.